sean todos bienvenidos a otro programa del club apodista argentino acá en la plataforma de youtube nos encontramos con fernando leiga representante de bulmagus y fluttershu y acá con joselis catálogo también conocido como cata como andan chicos muy bien muy bien todo bien acá yo quiero hacer un reclamo o me decís dejá de girar pero vos te estás moviendo para adelante y para atrás es que vos giras para el costado y yo para adelante y para atrás falta que estar allá para arriba y para abajo ya parecemos los tres chiflados bueno para los que no saben a Fer hace años años largo que lo conozco gran tipo y la verdad que tiene en la espalda tener que representar dos marcas muy importantes así que bueno Fer contanos un poco de vos bueno como andan chicos todo bien como bien lo dijiste nosotros representamos para todo lo que es el territorio nacional una de las que a nuestro criterio de una de las mejores marcas de productos para acuario marino como es bublemagus en todo lo referente a filtración skimmers reactores reactores de medio reactores de biopélet reactores de calcio bombas de retorno y bueno y un sinnúmero de accesorios que hacen al mantenimiento la limpieza y la mejor mantención por así decirlo del acuario marino también tenemos la representación para todo lo que es el territorio nacional de una muy buena marca de sal que es blue treya esa marca de sal tiene a nuestro criterio un muy buen abanico de oferta de productos que van desde sales específica para corales corales blandos peces y la que nosotros consideramos una excelentísima sal que es la de acuacultura que posteriormente bueno hablaremos de en las ocasiones en que las en que las usamos en nuestro criadero de peces así que bueno nosotros esto surge hasta ahí por surge de un bache por así decirlo que había en el mercado en cuanto a lo que es filtración skimmer y demás ya hace cuatro años y o casi cinco y bueno y de a poquito en lo que se puede en lo que el país lamentablemente nos deja intentamos ir creciendo en cuanto a la oferta de productos para hacerle la vida más fácil al tanto al comercio como al consumidor final que en definitiva todos nosotros somos acuaristas y sabemos lo que por ahí cuesta conseguir un producto importado de calidad y a buen precio en nuestros lugares no te hago una pregunta hacer todos los terrenales sabemos que el google mouse arranca con el modelo de los cucú pero hasta qué litraje tenemos de google mouse google mouse por eso yo digo que es una de las mejores líneas de productos que vienen abarca una gama muy amplia de sistemas cada sistema o cada pesera como si se podría decir que querramos armar google magus tiene pensado un skimmer para ellos nosotros tenemos peceras en nuestro país se utilizan mucho peceras que no tienen en sam o el filtración inferior o posterior como se arma también los amos para esas peceras que son de low cost se le dicen o bajos requerimientos google mouse pensó una línea de skimmer colgantes tipo mochila externos o internos ahí entra la línea cu 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 1 y cu cu 2 que son skimmers tipo mochila que van de peceras de 20 30 litros hasta unos 100 120 litros todo a ver cuando uno da yo soy muy reacio a dar una este primer es para tanta cantidad de litros o para tanta otra cantidad de litros el fabricante te dice esto está recomendado para equis cantidad de litros suponiendo una determinada carga biológica un determinado programa de mantenimiento y algo que nunca cumplimos nosotros que es una determinada carga de peces y alimentación o sea yo he sido acuarista y a mí me han dicho mil veces esta pecera como la trama de para cinco peces y yo ponía 20 entonces eso le ha pasado nos va a pasar a todos entonces bueno hablar de litros y esquímer depende mucho de cómo uno diagrama el sistema para la cantidad de vida que uno quiera mantener siempre es recomendable tener un esquímero un poquito mayor a lo aconsejable porque porque justamente esto nos permite poner un pez más nos permite poner más corales y estar un poquito mejor en cuanto a la calidad de agua y ese buble mouse tiene una línea de esquímeros colgantes que son los cucú 1 1 2 y 3 para 100 120 litros después tenés la línea colgante que ya son esquímeros un poco más grandes que es que es la línea y la línea de 3 y el 5 esas son para peceras de 300 y hasta 500 litros de agua luego tenemos la otra parte de la línea que son los esquímeros internos los que van dentro de los ahí ya la línea es muy amplia vamos de 20 litros a 100 litros a 300 litros 500 litros y nosotros estamos haciendo fabricar exclusivamente porque ya no se fabrica más pero nosotros lo estamos haciendo porque se venden y en muchos distribuidores de peces los podés encontrar a estos esquímeros es la línea recirculante externa son esquímeros muy grandes de 4 o 5 bombas que tienen una capacidad de 4 a 5 mil litros de de tratamiento de agua eso se pueden encontrar en varios distribuidores de peces de buenos aires y en algunos locales también porque se ha vendido bastante descorrecía es abierto para un rango de 0 a 4 mil litros tenemos cubierto el el abanico de posibilidades con google magus muy bueno yo desconocía de la línea que estaban haciendo para varios grandes los 15 que estaba al tanto no 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 estaba tanto de hecho me sorprendió y esto del tema de el traje de los esquímeres siempre un tema de debate nuestra respuesta siempre es asesorar y aconsejar de forma que todo va a depender del sistema que vas a armar como bien vos decís pero para tener como tratar de hacer una regla uno siempre recomienda sobre dimensionar el esquímer hasta cuánto sobre dimensionarlo por ejemplo si yo tengo un acuario que me corresponde un curso 7 y un modelo más y dos modelos más más o menos hay una forma de decir bueno de esta sería la regla para simplificar un poco la cuestión mira el tema del sobredimensionado no es un problema tanto de que pues yo he escuchado por ahí mucho que te dicen uy le voy a sacar todo no me va a quedar ni agua con él con el esquímer tan grande no no es así el tema el tema es que el funcionamiento del esquímer depende mucho de la cantidad de agua cargada de materia orgánica que le llega yo te voy a contar un caso muy particular yo antes de tener la importadora como bien saben era acuarista participaba mucho de los foros de acuarismo y me compré porque en ese momento se podía un esquímer muy grande un bublekin supermarine 250 se llamaba para para peceras grandes yo lo traje lo puse en mi sistema y la capacidad de retorno que yo tenía era mucho inferior a la que el esquímer necesitaba para funcionar correctamente entonces el esquímer nunca dio el resultado que tenía que dar hasta que yo duplique la circulación de agua dentro del sistema se entiende por eso es lo que yo le digo a la gente si vos tenés una pecera de 500 litros no pongas un curve 5 porque va a estar muy justo andate al modelo siguiente el curve 7 tener una pecera de 800 litros no pongas el curve sin el curve 7 o el 67 andate al curve 9 porque te va a permitir un rango de función mucho mejor y no va a requerir tanta exigencia como si te vas a un curve 29 por ejemplo que tiene dos bombas como del curve 9 entonces es todo relativo yo generalmente yo cuando le ofrezco a un cliente un esquímer siempre le digo estas salvedades en qué sistema lo vas a poner solo peces corales con qué carga biológica lo vas a poner que otro medio de filtración vas a utilizar cada cuánto y cómo va a hacer los cambios de agua es un cúmulo bastante importante de cosas a tener en cuenta que lamentablemente nosotros las vamos aprendiendo los acuaristas con el tiempo esto mucho te pueden decir no pongas un ángel emperador porque te come los corales mini por ejemplo en los foros era emperador porque me encantaban los emperadores yo me compré un emperador sabía que me iba a comer los corales pero había visto uno en un foro que no le comía los corales y yo me agarré de eso una mañana vino y el vago me comió todos los actinodiscos rompió todo hizo un desastre hizo lo que tenía que hacer el vago me entendé entonces estas son las cositas que hay que ir viendo y teniendo en cuenta esto y mucho es prueba y ahora por ahí alguna funciona a otro no pero una pregunta que capaz es como de dosis que bueno que tiene que mucho que ver con la parte de la diagramación del sistema que luego concata más de una vez en persona cuando estamos diseñando los sam y demás que también no sea lo que hace rendimiento o sea ese rendimiento del esquema también tiene que estar contemplado el nivel de agua que va a tener ese está para tener un correcto funcionamiento porque a veces ves que hacen los apps que están mal diagramados y no alcanza con la altura mínima que recomienda el fabricante bueno haciendo hincapié en esa pregunta que me estás haciendo yo quiero hacer una salvedad porque tenemos varias consultas tanto de locales propios como de clientes a nuestra página de buble magos argentina y más que nada con los esquímer mochilas los esquímer mochilas funcionan al igual que los esquímer que van en un sam con un nivel de agua determinado el esquímer mochila funciona con un nivel determinado de agua dentro de la pecera el nivel de agua los esquímer que van dentro de los a funcionan con un nivel determinado de agua en el sam los cuales deben ser estables entonces nosotros tenemos muchas consultas o sabes que el esquímer 1 o el q2 o el q3 me da mucho problema para regularlo y yo le pregunte a la gente cómo tener nivel de agua cómo mantenerse el nivel de agua de la de la pecera y ahí es donde la gente empieza a darse cuenta la importancia de mantener los niveles una esquímero se regula una vez para un determinado como de una voz tenemos la posición de agua y la hemos la hemos sorteado que son esos aparatos tanto las bollas de buble magus como controladores automáticos o de reposición automática son sumamente importantes porque si yo tengo un esquímer regulado para una determinada cantidad de agua en la pecera esquímer mochila o una determinada cantidad de agua en un sam si esa esos niveles de agua varían el punto de regulación del esquímero varía ya sea si es mayor se puede revanzar o si es menor el esquímero no tiene la capacidad imaginar a los mochilas de absorber la cantidad de agua necesaria mezclarla con el aire y generar la espuma correspondiente por eso es tanto o más importante el esquímero como mantener los niveles de agua dentro del esquímero y diagramar correctamente el sam si el fabricante nos indica que un determinado esquímero está catalogado en una altura de funcionamiento de 25 a 27 centímetros nosotros tenemos que proporcionarle dentro del sam una zona estanca que siempre mantenga ese nivel de agua y de esa manera nosotros vamos a poder lograr obtener un punto dulce que nos permita una correcta exportación de la materia orgánica después algunos les gustará obtener un líquido tipo ámbar o un líquido tipo coca-cola eso va a depender de qué tan alto o tan bajo yo ponga el punto dulce del esquímero en función de cómo quiera exportar hay mucha gente que le gusta que haya mucho barro en el cuerpo en el tubo de su vida del esquímero cosa que muchos lo hemos hecho le pasamos el dedo y sacábamos una linda cantidad de barro y se mira qué bien que funciona y eso es lo peor que le puede pasar un esquímero porque porque el esquímero en el tubo de salida cuanto más mugre junte eso va inhibiendo la espumación por lo tanto va sacándole eficiencia al propio esquímero para los que somos o para los que no tienen el tiempo de dedicarle la limpieza exclusiva al esquímer google mago te da la solución para todos los que son esquímero curve 7 curve 9 y para arriba vienen los cabezales auto limpiante que es un cabezal auto limpiante es una tapa con un motor y una espátula que se programa con un timer electrónico en sólo al mío lo tengo programado tres veces por día dos minutos y con eso yo me aseguro que el esquímero se limpie por dentro el tubo de reacción de la subida de la copa y de esa manera logro no te miento pero entre un 40 y un 50 por ciento de aumento en la eficiencia del propio esquímer eso es muy bueno ya vamos a hablar con la gente de google mago para porque el 5 es el modelo que más se vende el rango del curve 5 peceras de 300 250 500 litros es el promedio que más se vende entonces estamos convenciendo a los muchachos para que fabriquen especialmente para nosotros y como hacen los esquímer grandes que fabriquen el del curve 5 no tenemos que decir que es especialmente especialmente para mí y que es muy importante mirá guilmau ni los de armamos yo no lo tenés germán lo pedí y lo tenés germancito pero ni lo dudes algo que a mí o que rescato de asa import y cómo manejan la marca que acá en argentina muchas veces se ve que vengan productos y después no conseguís repuestos o no conseguís los apliques que le tienen que ir y la verdad que google magus acá en argentina se consiguen los repuestos las mangueras y todos los accesorios que existen para los distintos productos para tener y no solamente no solamente eso lo cual es muy bueno habla muy bien de la fábrica porque fábrica no en todos en todos los lugares exporta todo lo que nos exporta a nosotros yo le pido por ejemplo ahora estamos exportando como bien decís toda la gama de repuesto para cabezales electrónicos para cabezales autolimpiantes paletas hay muchos repuestos que en otros lugares no se utilizan y lo hacen y los mandan a nosotros hay algo que vale mucho la pena comentar google magus como digo es una empresa muy seria que trabaja muy bien la marca a nivel mundial y argentina es un país bastante especial nosotros traer google magus a la argentina nos costó no te quiero mentir pero fácil dos años dos años y medio por el hecho de todas las certificaciones y reglamentaciones a cumplir yo desconozco de las otras marcas estimo que deben ser similar o al menos uno de esos quiere quiere pensar pero google magus tiene garantía oficial de fábrica una garantía oficial que te exige el estado argentino y tiene todas las garantías de certificaciones eléctricas de todos los que todos los productos y más los de acuario que van sumergidos en agua deberían tener el usuario de google magus se lleva un producto que está certificado y registrado con todas las normas y garantías que el estado argentino necesita y eso nosotros lo hacemos igualmente y se le brinda a los acuarios la posibilidad de ver las certificaciones para que ellos estén tranquilos de que los productos que venden cumplen con la normativa así como cumple con la normativa nosotros como empresa no le queremos vender al consumidor final una solución de un tiempito porque nosotros sabemos que por ejemplo la tensión eléctrica de nuestro país en ciertos lugares no es la mejor hay golpes de tensión hay bajantes de tensión con lo puedes regular con un ps con un aparato pero muchos de los aparatos electrónicos nuestros y a mí me ha pasado se queman se queman y te encontrás con que después vas a la persona que compraste o al acuario y dice uy pero yo sé que el importador no tiene los repuestos o trajo solamente esta partida y no trajo más nosotros trabajamos la marca la marca pensando en darle soluciones al consumidor final y no un problema o una solución de muy corto plazo nosotros tenemos garantías oficiales repodemos gracias a dios no hemos tenido más que tres o cuatro reposiciones por garantía de cosas que han venido con problemas automáticamente se cambian y el cliente se va conforme y contento así que en ese sentido estamos muy tranquilos de la calidad del producto y el cliente está muy tranquilo que si sabe que si se le rompe algo tiene la solución casi inmediata o en el plazo de tres o cuatro meses que es el tiempo que nosotros estamos trabajando entre entre una y otra importación y me quedo una para por el tema del cabezal auto limpiante se aconseja que el tiempo de uso sea poco por una cuestión de no sobre exigir el cabezal y que se va a quemar o porque ponerlo más tiempo o no tiene sentido mira yo tengo mi cabezal electrónico mi cabezal de auto limpiante fue el primero que importamos yo lo traje de prueba lo tengo hace cuatro años andando en ese régimen de trabajo no ha tenido ningún tipo de problema yo sé que hubo problemas por ejemplo se han quemado me han reclamado dos que se lo hemos repuesto pero claro por ahí quien lo vendió no le dio la correcta instrucción al consumidor final al acuarista entonces llegaron lo enchufaron y el aparatito estuvo andando tres meses 24 horas siete días de la semana entonces es normal que se recaliente se queme se rompa o sea en una en una condición normal esos aparatitos funcionaron tres vidas más o menos porque si yo estoy diciendo que con dos minutos de dos a tres veces por día te alcanza y te sobra o fíjate que es un diámetro de 10 12 centímetros de lo que estamos hablando o sea que en un minuto esto da fácil cinco o seis vueltas y queda el plástico totalmente limpio por así decirlo y eso ayuda mucho a la a la a la a la exportación no buenísimo y eso que se pone con un con un timer convencional lo lo es que se pone lamentablemente tiene que ser un timer electrónico donde vos podés programar minuto a minuto y no esos timer redondos con las perillitas que solamente te permiten de a 15 minutos es ideal ponerlo con el electrónico que te permite un mayor rango de o un menor rango de calibración pero como bus no es solamente skimmers google mago es una línea muy amplia que tenemos por ejemplo reactores para para calcio de muchos modelos hasta acuarios de 2500 litros para arriba lamentablemente google mago no provee la parte electrónica del reactor de calcio solamente el reactor en sí con su bomba la segunda cámara de reacción pero bueno estamos viendo la capacidad de traer la parte electrónica lamentablemente los costos de las certificaciones eléctricas no me permiten traer eso a muy buen precio tendría que traer un contenedor completo para para poder distribuir en cada producto el costo de la certificación de todo lo que es enchufable de lo que es el reactor de calcio no después tenemos una muy buena línea de reactores de bio pellets y una muy buena línea de reactores mini el mini 70 y el mini 80 que son reactores de medios ya resina antifosfato resina antinitratos carbones activados y ese tipo de cosas así que una buena buena línea y como novedad para la próxima importación vamos a traer todo lo que son después de cuatro años nos llevó en realidad nos llevó dos años y medio poder ingresar que lo vamos a hacer ahora con todos los papeles correspondientes las bombas dosificadoras bombas dosificadoras con controlador y las bombas dosificadoras que se le dicen esclavas entonces ahora con buble magus va a poder controlar hasta 7 distintos químicos para editar al acuario eeh me dejaste sin paradas un anuncio asi fuerte, fuerte, privicia no sabes nada porque nadie le toca abrir esta tiene que avisarle, después como, diciendo bueno ya lo poden largar, quiero ser el primero que pide la patada, esto tiene que ser nuestro sí señor, sí señor, estamos trayendo como novedad esto y bueno, estamos viendo a ver si podemos conseguir alguna línea de skimmers el problema es que yo puedo traer muchas líneas de skimmers que tiene Bulemabus, pero como nosotros le garantizamos a la gente que si se le rompe algo nosotros se lo reponemos, es muy cara la certificación eléctrica para diferentes tipos de bombas entonces tratamos de agrupar en el caballito de batalla que es Bulemabus, que son las bombas ROC, las bombas ROC son un fierrito, no hay con qué darle están muy probadas, andan muy bien y son directas a 220, entonces a mí me gusta más todo lo que es directo a 220 muchos me preguntan, por qué no traes las que son con a 24 o a 12 volt, que vienen con fuentes, que son regulables cuanto más artefactos le pongamos en la línea, más posibilidades de falla tenemos yo con la ROC SP, es la bomba, anda o no anda? claro en cambio cuando tenés la bomba, la fuente de alimentación, tenés el controlador, tenés muchos posibles puntos de falla ojo, no solamente en Bulemabus, sino en Bordes, en todas las demás marcas tenés ese mismo problema y más que nada por, te voy a repetir, la tensión, la tensión y los cortes de luz y los picos de energía que se dan o hay veces que mido la tensión y tengo 180 y vos decís, la pucha, cómo me van a aguantar los equipos que están para 220, 240 y bueno, esas son cositas que van resistiendo las bombas pero, para lo que es Bulemabus, todo lo que es eléctrico, hay repuestos, así que la gente está más que contenta muy bueno, muy muy bueno vos José, alguna pregunta? si, para introducirnos en el tema de lo que es reactores y demás ah, te explico Fer, Cata está largando una línea que se llama Cata Magus eh, tenía que hacer competencia con su reactor de biopelit, así que, ahora ríndense ustedes dos yo me pongo a escuchar, no tengo nada que ver con este individuo jajaja, no hay problema, no hay problema no, no, ya Fer sabe de lo que estamos, lo que estamos, lo que estoy planeando no, vos solo, yo no pertenezco a esas patentes, no quiero saber nada es algo como para facilitar un poco la vida del acuadista y demás pero, puntualmente a mi te digo, me encanta lo que es producción nacional, eh nosotros traemos cosas que no se encuentran acá me encanta lo que es producción nacional, así que, desde ya, bienvenido sea mira, toma pa vos, patente pendiente, eh patente pendiente, pendiente, pendiente si, que lo arranque primero Fer, volvamos, dale, siga eh, consultarte, para explicarle un poco a la gente y también, eh, particularmente me cuesta mucho entender las diferencias entre un reactor de medios y un reactor de biopeles funcionan distinto, eh, qué diferencias existen, qué similitudes, si es que las hay sí, mira, básicamente, eh, sí, funcionan distintos el reactor de biopeles es un reactor que generalmente chupa agua directa del propio, del propio SAM y la inyecta a mucha velocidad dentro del, del cuerpo de reacción porque vos necesitás que el biopeles tenga un movimiento muy, eh ¿cómo te puedo decir? muy intenso dentro del propio reactor hay que evitar en un reactor de biopeles bajo todas circunstancias zonas muertas aglutinaciones de biopeles y todo ese tipo de cosas lo ideal es que los biopeles estén en constante movimiento y que sea un movimiento, te lo voy a decir de esta manera, violento que no vayan moviéndose muy despacito el movimiento dentro del reactor tiene que ser intenso el reactor de medios la línea Bublemagus tiene, o la que yo traigo tiene un funcionamiento muy similar al reactor de biopeles chupa agua directamente del propio SAM y la inyecta dentro del esquí, dentro del cuerpo de reacción pero a una velocidad mucho menor eso se utiliza más que nada para, eh resinas antifofato resinas antinitrato y cualquier otra resina o carbón que vos quieras trabajar dentro del acuario y hay otra línea que no la trabajamos nosotros que son los reactores de medios recirculantes son reactores que la bomba chupa dentro del propio reactor la inyecta por arriba y chupa por abajo y vos como acuarista le tenés que brindar a ese reactor un acceso de agua desde una bajada o desde una bombita de mucho menos caudal para que vaya tirando agua dentro nosotros lo dejamos de traer antes traíamos lo que son los reactores de eh... fosfatos con biobolas eran unos reactores que funcionaban como un reactor de calcio como estos reactores que yo te digo eh... lamentablemente no me dieron el resultado que esperábamos y lo dejamos de... de traer pero Bulemagus los tiene disponibles eh... yo sé que en muchos lugares funcionan no sé porqué acá pero no... no... no funcionó acá tenemos una mejor aceptación a todo lo que es el reactor de biopelet eh... es mucho más fácil mucho más sencillo eh... pero no sé si te queda clara la... la consulta lo básico y lo que todo el mundo tiene que entender es que un reactor de biopelet de biopelet sea de la marca que sea o sea que uno lo fabrique con un lecho fluido o con un cilindro de la casa tiene que tener un movimiento extremo de los biopelet dentro del tubo de reacción si no se producen eh... más problemas que beneficios con el propio... con el propio biopelet perfecto y también tener en cuenta que cuando se utiliza un biopelet la carga de los biopelet tiene que ser progresiva exactamente la carga es progresiva y según la empresa que te lo provea eh... en la parte de atrás te va diciendo cómo tenés que hacer la... la incorporación eh... generalmente se hace una incorporación eh... base que pueden rondar en los 50 o 100 mililitros y después dependiendo la cantidad de... litros del sistema se le van echando semanalmente una determinada cantidad de mililitros eh... hasta completar lo que el fabricante diga que tiene que ser para tu sistema ¿me entendés? y una vez que vos lo tenés completo es básicamente después ir reponiendo los biopelet que vos ves que se van consumiendo perfecto la última ya sí tengo toda la... la idea para patentar mi proyecto eh... no hay problema al igual que como hablamos con los skimmer eh... el tema de los reactores de biopelet o incluso de reactores de medio ¿cómo se tienen que elegir en función del litraje que tenemos en el acuario? bueno eso va en relación directa justamente a lo que te va indicando el fabricante y aquí sí hay que hacerle bastante caso a lo que te dice el fabricante yo te voy a a dar un caso particular algo que me pasó a mí yo me compré para un sistema de mil litros que es el que tengo acá atrás 500 litros por acá y 500 litros por allá son dos peceras en forma de L que se fundan en un solo sap ahora está bastante venida abajo pobre por una cuestión de tiempo pero para esa pecera yo me compré usado un reactor de 2000 litros para un sistema de 2000 litros yo dije bueno tengo el skimmer bárbaro re grande sobredimensionado me compro un reactor de calcio no lo puede usar nunca el reactor de calcio porque lo tenía que graduar tan bajito que se me tapaba ¿me entendés? entonces todo lo que son los reactores hagámosle caso a lo que el fabricante te va indicando le puede errar pero por muy poquito por muy poquitito ¿me entendés? entonces si uno compra el mini 70 o el mini 80 para medios para carbón resina y demás no hay demasiado problema uno le pone un poquito más un poquito menos y listo pero el tema de los biopeles hay que tener en cuenta la cantidad de litros recomendada hay hay el BP100 por ejemplo de la línea nuestra tenés el BP100 el BP130 y ahora estamos trayendo el BP200 que es para sistemas de 1500 2000 se manejan bastante estrictos más que nada con esto porque como el biopeles trabaja como una colonia bacteriana para no tener inconvenientes o para no quedarnos cortos o por ahí puede pasar que uno compra un reactor porque se lo ofrecieron mal o porque tenía la plata para comprar ese y cuando ve que le está incorporando los biopeles necesarios para generar la colonia bacteriana para poder tratar los nitratos del sistema se forma un cúmulo de biopeles que la bomba no los puede mover o los mueven muy lentamente entonces tenemos que entrar a sacar biopeles y no estamos haciendo lo que corresponde digamos entonces ahí sí hay que hacerle caso al al acuario que gracias a Dios acá en Argentina no tenemos demasiados problemas en ese sentido la tienen muy muy clara todos los chicos en ese sentido perfecto yo anoté todo ya tengo todos los datos para mi microemprendimiento no hay ningún problema vos producí y nosotros vendemos no hay drama ya tengas ya tengas ya te usaste no en serio bueno yo creo que todos los que escuchamos este video se nos cuenta que es 80% fobista o más incluso ante el comercial porque siempre está ahí siempre ayudando y eso es lo que se aprecia mucho la verdad que te agradezco un montón por esto espero por favor y bueno vamos en el próximo programa a hablar un poco de la otra marca que es Blue Threshold si me cuesta pronunciarla corregirme si la digo mal y todo lo que respecta al creyendo payaso así que nada pues agradecer mucho quedate tranquilo quedate tranquilo que acá la única que la pronuncia bien es mi señora que es profesora de inglés eh es muy difícil ¿no? a mi también yo como me suena la voy diciendo la marca estaría bueno decirla en castellano eh tesoro azul y ahí nos sale bien a todos me gustó es Blue Tresha Blue Tresha Blue Tresha así es Blue Tres pero gracias Pedro por favor chicos cuando quieran subir un rato